Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Dios proveerá Vamos a Génesis capítulo 22 los versículos 6 al 8 Dice la palabra del Señor Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos Entonces Isaac dijo a su padre Padre mío Y él respondió ¿Qué mi hijo? Isaac agregó Aquí están el fuego y la leña ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió Dios se proveerá De cordero para el holocausto hijo mío Y siguieron juntos Cuando habla acá Dios se proveerá Lo que el original está diciendo es Proveerse a sí mismo En otras palabras Él está diciendo Que ese Dios que le pidió una prueba difícil para él Que no le había transmitido el mensaje completo al hijo Ahora él da una respuesta más que sabia En realidad una respuesta inspirada divinamente Y además hace una declaración teológica más profunda que podamos encontrar en este relato Él está diciendo Hijo Dios se proveerá a sí mismo Si él está poniendo esta prueba Él también se va a proveer Para esto Por eso el sacrificio del monte Moria Nos ayuda a entender una verdad espiritual Una verdad espiritual ¿Qué verdad? Que hay una lucha ante el bien y el mal Lo que conocemos como el gran conflicto Y en ese gran conflicto Entonces Hay Una falta Y la falta es pecado Y dice la palabra Señor Que la paga del pecado es muerte Pero Ahora Hay una solución Y la solución Se llama Cristo Jesús Solo que en este caso Fue precisamente el Padre Me refiero a Dios Padre Y no Abraham El que Abraham solo dijo Dios se proveerá a sí mismo Pero el Padre tuvo que proveerse a sí mismo En el sentido completo de la palabra A su hijo A Cristo Jesús Y en el monte Moria Allí Dios proveyó un cordero Que se enredó en la zarza Y que fueron a traer para ofrecerle un holocausto Pero Cuando Dios Se proveyó ahora De un salvador para la raza humana En la persona de Cristo Jesús En la cruz del Calvario No apareció nadie más Enredado allí En un árbol O en una zarza O en medio de la gente Que estaba mirando ahí Nadie apareció para Sustituir a Jesús Porque Dios Estaba proveyendo a sí mismo En Cristo Jesús Y Cristo Jesús Entonces Llegó a dar su vida En rescate Por cada uno De nosotros Así que lo que estamos viendo Acá Es prácticamente Una Ilustración Un ejemplo De lo que iba a ocurrir Prácticamente Para beneficio De la raza humana Ustedes se imaginan Cuánto dolor llevaba Abraham Al saber que su hijo Iba a ser presentado En holocausto Un dolor Tremendo Ese dolor El padre Lo experimentó Por supuesto En mayores dimensiones Porque no hubo un sustituto Como lo he mencionado Para Jesús Él tuvo que morir Y tanto fue así Que el padre Prácticamente No pudo hacer nada Volteó el rostro Y hubo oscuridad En la tierra Porque el dolor Del padre Realmente Lo experimentó Así que Dios se ha provisto De un salvador Para que la raza humana Una vez confiese su pecado Entonces tenga derecho A la vida eterna Con Cristo Jesús Ese es motivo Para decirle Padre Gracias Por proveer Un salvador Para mí Que Dios te bendiga Soy Ebro Recuerda Hoy es el día De tu salvación 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 De tu salvación